Volvamos a empezar entonces. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer una hermosa aplicación de una pareja de niños. Vamos a tener niño y niña. Miren, esta es la hermosa aplicación que vamos a hacer hoy. Como pueden ver, niño y niña. Entonces vamos a tener dos conjuntos de tela. A ver, se los muestro. Se los voy a mostrar acá para que lo vean mejor. Y el rotado para el gorro, esta estampadita de mariposas para lo que es el vestido, o sea, como el delantal. Y el azul para el vestido. Y además le vamos a poner unos lindos encajes para que nos quede bien, bien adornadito. Y bueno, el color piel como si. Esto sería para la niña, ¿cierto? Ahora, para el niño. Para el niño vamos a utilizar este color que es como un O.P. para el gorro. Este de cuadritos para la chaqueta. Y este café para el pantalón. Y también su color piel. ¿Listo? Entonces, empecemos ahora sí. ¿Qué nos dicen, Margarita? ¿Si se está viendo bien? ¿De dónde nos ha ido? Listo. Desde Ibagué, de Barranquilla, de España, de Bogotá. Bueno. ¡Súper! De Manizales, de Cali. ¡Ay, qué bien! Miren, entonces aquí está. Vamos a empezar por el niño. Vamos a voltear los moldes. Miren, lo cojo. Yo lo tengo en pergamino. Entonces, cojo y lo volteo así. Rampa, que el molde me queda al revés. Y lo voy a calcar por aquí, por la parte, no la parte que es brillante, sino por el otro lado. Bueno. Entonces, vamos a marcar este, que es el número 6, que es la chaqueta, que fue donde quedamos. Venga, que aquí me quedo torcido. Y lo vamos, no lo voy a cortar tan, tan, tan a ras, porque no necesito, vengan aquí las tijeras, porque lo voy a hacer a máquina. Entonces, no le voy a dejar cortura a la tela. La saludan desde Quito, Ecuador, Diana. ¡Ay, desde Ecuador! Tenemos alumnas desde Ecuador. ¡Qué chévere! Miren, aquí ya pongo mi besita para planchar. Aquí ya tengo mi planchita. La voy a prender para que vaya calentando mientras. Y como les dije, la chaqueta la vamos a hacer en esta tela de cuadritos. A ver si las pongo aquí más cerca. Entonces, por el revés de la tela, miren, por acá, la parte que brilla del papel, o sea, este lado, miren, lo ponemos contra el revés de la tela. ¿Sí? Así. Y ahí lo vamos a empezar a pegar. Este pegante es un pegante termo adensivo, este papel. Entonces, solo va a pegar con la plancha. ¿Listo? Si ustedes lo ponen y no pega, es porque la plancha muy seguramente le hace falta calor. Pero deben tener cuidado porque si la plancha está muy caliente, entonces se forman como unos grumitos y pueden quemar el papel. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado con eso. Entonces, lo pego bien acá. Siempre a mí me gusta pasarle aquí por el revés, o sea, por el lado del papel. Luego lo volteo y le paso por aquí, por el lado de la tela. Mírenlo así. Y cuando ya lo tengo pegado, entonces ahora sí, lo voy a cortar. Lo voy a cortar por donde lo marqué. A este, como lo voy a hacer a máquina, entonces, pues no le estoy dejando costura. Le estoy dejando tan... Entonces, le voy cortando por todo el contorno. Así. Que a doña Rosa no le ha llegado la clase de hoy, Diana. Bueno, ahorita preguntamos a ver qué es lo que pasa, porque cómo está llegado la clase, porque yo ya la envié. Bueno, miren, aquí ya está. Voy a poner el molde. Acá. Entonces, miren, este sería el de la camisa. Y yo ya había adelantado lo demás. Miren, yo lo meto en estas bolsitas para que no se me pierda, porque son piezas tan pequeñas. Entonces, yo tenía un retacito de este, de esta tela, como café clarita, que me pareció muy bonita para los zapatos. Aquí está una mano, que creo que debe ser esta. Los... El niño tiene un pantalón como cortico, como una pantaloneta, entonces se le alcanzan a ver allí las piernas. Por eso tengo estos moldes como para las piernas. Esta no, esta es... Esta es la mano de la niña. Esta no es. Miren, aquí esta es como la pantalonetica que va a ir acá. Y... Vengan que por aquí debe estar en la otra mano. Ahí ya está. Y por aquí está en la otra pierna. Ahí está. Aquí está. Listo, miren, ya tengo todas las partes menos la del sombrero. Porque en el molde del sombrero dicen tela en doble con papel. Entonces, ya les voy a mostrar. Listo, esto lo hacemos exactamente igual como yo hice la de cuadritos, ¿cierto? Entonces lo pongo por aquí. Diana. Señora. Diana. Sí. Doña Juliet pregunta, más o menos, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide qué? Una colcha para bebé, más o menos. Ah, ¿cuánto mide? Eso depende de la cama. A veces les ponen camas sencillas. Entonces, eso es un metro por 1,90. A veces son camacunas. Entonces, eso mide como un metro por 70. Eso depende del tamaño de la cama. Bueno, miren, voy a poner entonces el sombrero. ¿Listo? Como dice, tela en doble, entonces voy a poner así la tela en doble. Miren, ya se las acerco acá. Miren, ahí ya la puse en doble. Miren, acomodémosla bien acá. Y a esto sí le dejo costura porque yo lo voy a coser aquí por el contorno y luego lo tengo que voltear. Entonces, le dejamos costurita y lo pego bien. Entonces, primero le paso el pegante aquí por el revés, por la parte del papel. Luego lo volteo y le paso por acá, por el frente. Y entonces lo pongo aquí en doble y lo vamos a cortar, pero dejándole suficiente espacio porque ahorita lo vamos a coser. Entonces, miren acá y aquí. Miren, quitemos pues ya la tela, ya no la necesito más. Entonces, miren cómo nos quedó. ¿Sí ven? Y miren por aquí. ¿Listo? Entonces, ¿ahora qué hago? Pues ahora voy a coser por todo el contorno. Lo voy a dejar en la máquina de coser porque vamos a hacer varias cosas así. Entonces, para que todas las cosamos. De la misma forma. Listo nos quedó el niño, ¿cierto? Ahora vamos con la niña. Entonces, ¿en dónde está el molde de la niña? Aquí está. Miren, estos son los moldes de la niña. Entonces, les muestro lo que hacemos como hicimos con el niño. Entonces, la parte del gorrito ya tiene su pegante. La parte de la mano ya está. Los zapatos, miren un zapato aquí, otro zapato por acá. ¿Qué más? La manga. Aquí ya está. Listo. Estas son las partes que hacemos igualitas como les mostré ahorita con el niño. Ahora, ¿qué vamos a hacer diferente? El ala de sombrero. La vamos a hacer como acabamos de hacer el sombrero. Y, miren, yo ya tengo listo mi molde aquí. Que lo voy a pegar. Que lo voy a pegar ahorita en la tela rosada. Lo mismo. Sí. Bueno, lo mismo voy a hacer. Doña Marta comenta qué hermosos proyectos. Ah, bueno, Margarita. Entonces, ¿qué voy a hacer? El ala de sombrero y lo que es el vestido van a ir los dos con el papel adhesivo. Y con la tela en doble. ¿Listo? Entonces, el vestido es azul. Entonces, yo ya tengo aquí lista mi telita azul. La voy a pegar. Acuérdense que cuando pongo la tela en doble, le tengo que dejar costura. Entonces, dejando costura. Así, miren. Lo pego por el revés, por el derecho de la tela. Y pongo la tela así en doble. Mirenla. Y luego, como hicimos ahorita con el gorro, dejándole costura, lo corto. Y lo dejo en la máquina de coser para que ahorita lo vayamos a coser. ¿Listo? Quitemos, pues, esta tela. Y voy a hacer lo mismo con el ala de sombrero. Entonces, cojamos aquí con la tela rosada. En los moldes siempre les va a decir cuál se hace en tela doble, cuál lleva papel, cuál no. Venga, este lo dejamos más acá porque tengo que dejarle costura más o menos así. Entonces, miren. Así. Y lo pongo en... Bueno, planchémoslo también por el otro lado para que me quede bien planchado. Y pongo entonces ahora la tela en doble. Mírenla así. Y la corto. Y también lo dejo en la máquina porque ahorita lo vamos a coser. Así. Listo, miren. Listo me quedó. Y listo. Ahora. Doña Juliana le manda muchas bendiciones y la saluda desde Quimbaya. Desde Quimbaya, Quindío, ¿cierto? Uy, genial. Muchas, muchísimas gracias por todas esas bendiciones. Ay, qué me calloso. Bueno, miren, vamos revisando qué nos hace falta. Nos hace falta la de la tela estampadita. O sea, nos hace falta esta. Esta dice que la tela va en doble, pero no lleva papel. O sea, eso quiere decir que yo debo matar. Entonces, dejemos esto por acá. Yo debo marcar mi tela aquí solo con el molde. O sea, yo no le debo pegar papel adhesivo ni nada. Entonces, miren, pues, cómo lo hago. De una vez pongo la tela en doble y voy a poner el molde aquí. Miren. Sin papel ni nada. ¿Por qué sin papel? Porque quiero que esta partecita me quede como suelta y me quede suave. ¿Listo? Entonces, miren, aquí, con el esfero mágico, yo cojo y marco el molde. Porque por donde lo voy a marcar, lo voy a coser ahorita en la magia. Miren ahí. A ver, se los muestro más cerquita. Ahí ya quedó marcado. Y vamos a cortarlo así en doble. Entonces, ahí ya tendría todas, ya tendría todas mis partecitas. ¿Qué vamos a hacer? Pues, vamos a coser lo que es en doble para que ya nos quede listo. Entonces, vengan, quitemos todo esto. Y vamos a, ya les muestro en la máquina. Lo que vamos a coser. Dios mío, no me alcanza la mesa para todo lo que tengo hoy. Miren. Bueno, dejemos la cama. Más bien desacerco aquí la cámara. Aquí. Para que ustedes vean lo que vamos a coser. Ahí. Entonces, miren, empecemos con el gorrito. ¿Se acuerdan que aquí ya lo había pegado? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a coserle por todo el contorno. Y le dejamos un espacio, puede ser por aquí o puede ser por una esquinita para poderlo voltear. ¿Esto? Entonces, empecemos a coser. Voy a coser por el ladito del papel. Vamos a coser por el papel, ¿eh? Ahí. Voy, voy, voy. Y me pegadita el papel. Voy. 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 Voy a terminar esta esquinita ahí. Ahí ya le dejé. Mirenlo, ¿cómo nos quedó? Ahí ya le dejé un pequeño espacio para voltear por aquí. Pero entonces, de una vez vamos cosiendo este también. Entonces, miren, este lo voy a coser por aquí, por todo lo curvo. Y le dejo el espacio para voltear por acá. Entonces, lo mismo, me voy por toda la orillita del papel. Bien despacito porque esto tiene hartas cosas. Y listo, miren, entonces, ¿cómo me quedó? Entonces, ya lo cosí por aquí, por toda esta parte. Y por aquí, ahorita lo corto y lo vamos a voltear. Y ahora va este. Entonces, siempre tengo la tela en doble, mirenla. Ahí está en doble. Voy a dejar el espacio sin voltear por aquí arriba porque esto me lo va a tapar el sombrero. Entonces, voy a ir cosiendo todo esto para luego volver. Sí. Lo volteo y termino aquí. Listo, miren, ahí ya me quedó. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues, ah, pero todavía me falta esta, ¿cierto? Entonces, miren, esta, la de la tela estampadita, es la que no tiene papel, es la que apenas marqué. Entonces, voy a pasarla por todo el contorno y también le hago como un espacio por ahí para voltear. Entonces, arranquemos como por aquí. No, arranquemos por aquí. No, arranquemos por aquí. Mucho cuidado con todas esas curvitas que traen. Miren ahí y acá. Y ahí ya le dejo, mirenlo pues, mirenlo como nos quedó. Le dejé un espacio para voltear por aquí. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es cortar cada una de las partes. Entonces, miren, empecemos por esta que no tiene el papel. Le dejo, si ven, le dejo, ay, ¿dónde estoy? Acá, vengan, volteo un poquito esto para que lo vean mejor. Entonces, le dejo poquita costura, miren, para que cuando lo vayamos a voltear, nos quede más fácil y no se nos vaya como a arrugar la tela. Mira, en la, bueno, yo aquí estoy dejando poquita costura, pero también se le puede dejar como piquetes en las partes que son curvas. Uy, Dios mío. Aquí casi corto la costura. Aquí, miren, y entonces me quedó este espacio para voltear. Entonces, por ahí lo volteo y por aquí yo tenía mi, a mí mismo, aquí está, mi aparatico aquí para ayudarme a voltear todo. Entonces, como, como la punta, así ven que la punta es como, como, pues no es pura puntuera. Entonces, eso hace que yo lo pueda empujar la tela con mucha confianza, que no se me vaya a, a romper la tela. Bueno, vengan que aquí hay que sacar este pedacito. Entonces, ayudémonos con un alfiler, la partecita de acá. Miren, cuando las partes son muy, muy delgaditas, como muy angostas, entonces es más fácil uno coge un alfiler y se va ayudando a sacarlo. Y luego ya, ahora sí con el aparatico lo empujo. ¿Sí ven? Porque estas partes son bien delgaditas, entonces son más difíciles de sacar. Pero miren, ahí ya sale, ahí ya queda. ¿Sí ven? Vengan, empujamos bien. Listo, aquí ya nos quedó la partecita del delantal. Ahora lo mismo hago aquí con la parte del vestido. Entonces, acá, bien las curvas, poquita costura para que cuando yo lo pueda voltear, acá, nos quede bien. Bueno, creo que Margarita se fue, porque ya que boca ya no la volví a escuchar. Muestren, yo voy mirando entonces qué comentarios hay. ¿De qué medida quedan los muñequitos? Espérame. Bueno, mirenlos, aquí están. Vengan, saco el metro y miramos. ¿De qué medida quedan? Porque, ah, bueno, yo tengo metro aquí. Quedan más o menos de... Como de 7, 6 y medio pulgadas, más o menos. De aquí a acá tienen como de alto, como 7 pulgadas. Bueno, Claudia nos dice que gracias por las enseñanzas. Hoy me tocó hacer toda, me tocó hacer la figura, leer los comentarios y todo eso. Bueno, mientras voy volteando, voy leyendo. Hola, qué bonito lo que haces. Me dice Jacinta, muchas gracias. Bueno, si vieron que quité el papel, ¿no? No les dije, pero quité el papel para que nos quede la parte del pegante y ahorita nos quede bien pegadito eso. Entonces, aquí, ahí se alcanza a escuchar el papel. Miren, los saco, les saco bien las punticas acá. Y ahorita ponemos la mesa de planchar. Y vamos a planchar bien para que nos quede bien durito. Bueno, me dice, ahora mientras yo voy volteando esto, hola, Dianita, ¿cuándo vas a darle el dedón de la pelota? Lo estoy haciendo, es que déme el tiempito. Es que han sido unos días muy locos estos, entonces me ha tocado hacer muchas cosas. Entonces, no, estas aplicaciones y todo, esta concha, muñequitas, demanda mucho tiempo. Entonces, déme el tiempito, yo ya estoy en esas, trabajando en ellas. Yo les avisaré cuando esté listo. Miren, ya nos quedó el vestido. Miren, esto va a quedar más o menos así. Miren, este vestidito aquí encima. Ah, venga, aquí se los muestro. Ahora vamos a hacer, vamos a ir cortando el ala del sombrero. Entonces, vengan, la corto primero acá. Así. También le doy poquita costura. Bueno, miren, aquí ya le puedo quitar el papel, que me quede la parte brillante. Eso es muy importante. Si no les quedó la parte brillante, les hizo falta calor. ¿Listo? Entonces, le ponen un poquito más calor a la plancha. Miren, ahí ya quedó listo. Y ahora, lo voy a voltear. Ay, por acá. Y cojo y lo volteo aquí muy bien. Y me ayudo con este. Acá. Y saco bien las punticas. Entonces, mientras lo voy sacando, voy leyendo. Me dice, Aura, gracias. Estaré muy pendiente. Ah, bueno, Aura. ¿Cuántos niños lleva? Ay, se me perdió ese comentario. Ay, no alcancé a leer. Saludos desde Kimbaya. ¿Cuánto cuesta el kit? Nosotros no es que tengamos un kit de telas porque, pues, cada cual elige sus telas. Yo les sugerí unos conjuntos de telas para que las combinaciones queden bonitas. Pero no tenemos propiamente un kit. Si quieres, vendemos unos moldes. ¿En dónde los encuentras? En nuestro Facebook. Te metes a Facebook Industrias Piccolo. Miren, aquí ya nos quedó. Y allí los puedes encontrar y puedes comprar una sola clase si quieres, digamos, solo quieres los moldes de hoy. Entonces, solo compras una clase, una de 15,000. Y listo. Y nosotros te los enviamos a tu correo electrónico. Allá te deben llegar para que tú los puedas imprimir. ¿Listo? Bueno, miren, ahora este ya es el sombrero del niño. Aquí, miren, ahí está el pegante. Y por aquí, espérenme que a este le deje un espacio muy chiquito para voltear. Entonces, ay, no puedo. Entonces le voy a dejar un espacio más grande. Porque o si no se me va a arrugar todo. Ya, ya lo abrí. Le voy a escocer un poquito acá. Y por ahí lo voy a voltear. Bueno, Jacinta nos dice que es de España. Caro nos dice que es hermoso. No, pues espérate que vamos ni en la mitad. Bueno, no, más o menos vamos como en la mitad. Mira, espérate que lo vayamos viendo hecho, que es donde uno se empieza a animar y uno empieza a decir, Dios mío, qué belleza. Bueno, listo aquí. Listo, ya lo volteé todo. Mírenlo. Este, este, este. Como los sombreros, los vestidos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pongamos la mesa de planchar porque tenemos que planchar. Entonces, quitemos esto por acá y ponemos la mesa aquí para que nos quede bien para que ustedes puedan ver perfectamente lo que hacemos. Entonces, ¿qué tenía pegante? Bueno, lo vamos a planchar todo igual. Bueno, pues lo que tiene pegante se va a pegar una tela con la otra y eso va a hacer que nos quede como más durito, como con más cuerpo, que no quede tan delgado. Me dice María Magdalena que tenemos mucha tarea para este fin de semana. Sí, señora, pero tranquila que este fin de semana es tuente. O sea, el lunes es festivo. Entonces, el lunes las voy a dejar descansar y ustedes muy juiciosas se van a poner a hacer todas las tareas que les he dejado porque los dos muñequitas que hicimos esta semana tienen harto trabajo. Pero es que todo eso hace que se vean tan hermosas. Bueno, Leito me dice que todo muy hermoso. Ay, espérate, espérate, que terminemos de hacerlo y verás lo divino. Bueno, miren, ahí voy panchando cada una de las partes. Esta partecita me toca ahorita voltearla o cuando la veamos a coser nos toca así hacerle como un metidito aquí a la tela. Así, más o menos así para que... Ay, me gusta dejar esto en las esquinas porque es más difícil. Y miren, y ahí me voy a ayudar aquí con la plancha. Y ahí nos va quedando ya bien cerrada esa parte. Miren, entonces, este es el sombrero del niño. Bueno, me gusta plancharlo por ambos lados. Aquí es el sombrero del niño. Este es el ala del sombrero de la niña, el vestido de la niña. Y este es... Vénganlo. Me parece que aquí le hace falta. No, ahí está bien. Pero quiero ver en mi diseño... Vénganlo, pongo acá. ¿Para qué lado es que va? Entonces, este va aquí o va acá. Así es, miren. Este va aquí. Y entonces, quiero ver. Esta es así. Miren. Va a ir acá y acá. O va... No creo que va para acá. Sí, pero me falta. Le vamos a sacar un poquito aquí que le hace falta. Aquí le hacía falta un tris, miren. Y como ya sé para qué lado es, entonces, miren. Lo plancho bien. Así. Y lo mismo, entonces, en esta partecita de acá por donde lo tuvimos que voltear, donde lo tuvimos que dejar abierto, entonces le tenemos que hacer así un doblez que quede hacia adentro y ahí luego lo tenemos que coser. Estas partecitas sí se hacen a mano porque son muy pequeñas, es muy difícil pasarlas en la máquina. Cuando le vayamos, ahorita que le... Bueno, ya lo vamos a hacer. Le vamos a poner de una vez su respectivo encaje a esta belleza de adelantar. Entonces, ahí nos va a quedar tapado. Entonces, muestren en dónde está el encaje. Hoy tengo tanta cosa que la mesa se me queda chiquita. O sea, necesito dos mesas iguales. Miren la belleza de encaje. Miren lo tan divino. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo vamos a coser aquí bien, acá en la orillita. Ya lo ponemos sobre el azul para que lo vean mejor. Miren, esto va a quedar así. Miren lo tan divino. Y entonces, el encaje lo vamos a poner aquí así. Vamos a poner... Este lo vamos a poner así templado. Y también vamos a poner uno así por todo acá. En la parte también azulito. O sea, vamos a poner dos encajes, uno en cada lado. Como... Espérenme, yo miro si tengo... Yo debo tener un hilo blanco. Porque pues como ese encaje es blanco, mejor lo ponemos con hilo blanco. O si no, el hilo gris va a parecer que se ve como sucio. Bueno, me están preguntando... Me preguntan que qué máquina... Que van a comprar máquina de coser. ¿Qué cuáles les recomiendo? Pues yo utilizo esta Hanome. Que me gusta muchísimo. Que sale muy buena. Que es importante que tengas en cuenta. Pues si quieres acolchar, que tenga pie de acolchado. Que tenga mesa de extensión. Que tenga la puntada de filete. Mira, a mí me encanta la puntada de filete. Puede tener 100 puntadas. Pero si no tiene la del filete, no me gusta. Entonces, ten en cuenta que tenga la puntada de filete. ¿Listo? Y el resto sí, pues... Ya nada más. Bueno, quitemos esto por aquí. Y les voy a mostrar aquí. En la máquina. ¿No? Acá. Bueno, no voy a poner la mesa de extensión. No hay necesidad. Mírenlo aquí. Bueno, al inicio voy a hacerle como un doblez. ¿Cierto? Acá. Un doblez. Vengan, acerco un poquito más a cámara. Para que lo vean mejor. Ahí está. Entonces, miren, ¿qué hago? Pues cojo y le hago un doblez al inicio. ¿Verdad? Y la voy a empezar a coser acá. Hoy tengo puesto el pie ese que es transparentico, pues, para ver todo mejor. Y ahí, la puntada bien seguidita para que nos coja bien el encano. Bien por la orillita. Venga, lo abro un poquito acá. Eso. Ahí. Si ustedes quieren, también lo pueden hacer a mano. A veces es más fácil a mano. Pero también se puede hacer a máquina. Y aquí. Listo. Listo. Acá cortemos. Bueno, miren ya cómo nos quedó. Espérenme, corto. Bueno, lo voy a cortar más allá para poderlo doblar aquí. Mírenlo, lo doblo acá. Y luego a mano o a máquina. Ay. Lo cierro. Bueno, listo. Miren la belleza de adelantar. Ya con su encajito. Ahora le vamos a hacer lo mismo. Encajito a la parte del vestido también. Como para toda esta parte curva. Entonces. Igual. Le hago el doblez aquí al inicio. Lo pongo acá. Ay. Se me sacó. Y me voy bien despacito. Porque como esto tiene curvas. Este lo voy a montar un poquito más. Pues para que sea más fácil por lo que tienen las curvas. Y. Ahí. Y vamos a empezar. Vamos a empezar. listo ya nos quedó entonces lo corto aquí le dejo también una ventajita acá para que lo podamos aquí voltear y miren ya nos quedó también el encajito mírenlo ya entonces si ustedes quieren pueden hacerle también un recogidito miren este me va quedando aquí ahorita con la plancha lo tratamos de ser porque se iba tratando de enfocar le pueden hacer un recogido para que quede como fruncido también listo pero entonces ya esto nos quedó en la belleza vamos a poner vamos a empezar a poner cada una de las partes listo entonces aquí ya tengo mando zapatos la mano a ver entonces entonces aquí va a ir está esto va aquí aquí va la manga aquí va la mano vamos a revisar a ver si nos hace falta algo si ya lo tenemos todo completo esto va a ir aquí esto va a ir acá un poquito más lejos para que lo vea mejor ahí y aquí va un zapato bueno tengo perdido otro un zapato bueno ya ya lo buscamos pero listo ya está la niña ahora vamos con el niño entonces aquí está su chaqueta el pantalón que va por aquí debajo los zapatos entonces este va aquí y este debe ir acá una manito que va de este lado si este lado y una manito que va de este lado acá la parte que les dije de los aquí la parte de las piernas aquí ya acá y el sombrero ahí estaría todo bueno tengo perdido un zapato vamos a empezar voy a quitar todo para que a ver si nos aparece por ahí pero entonces vamos a empezar a cortar lo que es el cielo y la tierra pero miremos aquí comentarios en el almacén también venden los moldes si diana me dice diana rodríguez si si tú quieres puedes ir al almacén y allá los puedes comprar y si quieren nosotros te los podemos imprimir o sea te cobramos lo de la impresión y ya listo el sam me dice muchas gracias se entretiene la tarde bueno me alegra me alegra que así sea vamos a cortar en este verde lo que es el pasto listo así vamos a sacarlo de 13 por 8 listo entonces donde tengo yo y la regla por aquí está aquí está la regla bueno si acuerdan que mi regla es de 12 no entonces yo que tengo que hacer tengo que doblar la tela para que me salga de 13 cuál es de la mitad de 13 6 y 6 12 6 y medio entonces miren yo doblo la tela aquí está jugada acá miren aquí me da el 6 y medio listo entonces ya tengo ahora por 8 entonces lo porro un poquito más acá 8 más o menos me da por acá entonces ya tengo la medida aquí está doblada la tela no 6 y medio por 8 y ahí la corto aquí uy está como suelta cambié la cuchilla me quedó como sueltica acá y acá así así ahora este ladito no está tan derecho los 8 entonces miren aquí 8 entonces aquí ya corto lo que me hace falta esta reglita se me dañó aquí la punta y me cuesta un trabajo ahí al inicio bueno listo ya tengo mi parte de abajo del pasto acuérdense que a mí al pasto me gusta hacerle a una curvita entonces yo ya saqué aquí mi molde bueno no marquémonos por el derecho bueno no no lo veo marquémonos por el revés entonces aquí más o menos me debe quedar así me debe quedar así y le marco la curva para que nos quede como una montañita que no nos quede todo plano como si fuera un horizonte y todo todo tieso todo poco natural entonces ahí ya me quedó y con las tijeras vamos a marcar por donde vamos a cortar por donde marque no hay necesidad de dejarle costura porque yo esto lo dejo así porque me parece chévere que también deshile pero mírenlo ya nos quedó si ven nos quedó como la curvita bueno dono me dice que gracias por enseñar con mucho gusto que belleza parejita si verdad es una belleza de parejitas Mónica hice un pedido y quisiera comprar unos moldes me los mandan con el pedido si yo creo que no hay problema Mónica que debes hacer escríbenos a nuestro whatsapp 3-20-8-59-15-57 escríbenos al whatsapp y dices exactamente eso que me estás diciendo a mí porque creo que no hay problema con enviarte de una de los moldes bueno ¿qué voy a hacer ahora? pues voy a cortar mi tela de las nubes entonces voltímosla para acá para este lado y la voy a sacar también necesito que sea de 13 ¿listo? entonces como mi regla es de 12 ¿qué debo hacer? medir 6 y medio medirlo acá voltear ponerla así en doble y listo ya tengo aquí a ver bajemos esto acá de aquí a acá yo ya tendría las 13 pulgadas porque ya medí 6 y medio muestre verifiquemos si miren acá me da 6 y medio y lo vamos a dejar por más o menos por 6 y medio donde está la cuchilla por aquí y miren entonces corto aquí a la derecha y arriba y aquí esta puntita y listo vamos a volver ah bueno no necesito acomodar ese otro lado metemos esto de acá porque como voy a poner encima la tela verde entonces no hay necesidad miren vamos a ir así y la parte de la montañita verde así ¿sí ven? entonces la monto aquí sobre las nubes ¿y qué voy a hacer? pues voy a pasarle una costurita aquí pero esa costurita se la voy a pasar con el hilo invisible porque no quiero que se me note ahorita tengo puesto el hilo blanco porque pusimos un encaje entonces vamos a quitarlo y ponemos el hilo invisible que también funciona perfectamente en la máquina si ustedes no tienen el hilo invisible a ver se los muestro por aquí entonces lo pueden hacer con un hilo color verde ¿listo? bueno Mari me dice que está quedando muy bonito sí está quedando hermoso espérate que lo peguemos queda espectacular a ver gracias por la respuesta bueno Mónica qué pena hoy no si no alcanzo a responderles a todas pero me cuesta trabajo hacer mirar la pantalla leer le cuesta no trabajo hacer todo eso al mismo tiempo por eso los jueves me hacía una falta ese ayudante Dios mío pero bueno ni modo ay venga se me vio revisar algo yo debo revisar que esto me esté quedando de 13 lo voy a correr un poquito más abajo porque me está quedando como de 12 y medio ay ya está perfecto vamos a sostenerlo aquí con alfileres a ver para que no se nos mueva mientras lo cosemos entonces venga lo cojo aquí y acá mmm me preguntan que si ya llegó el hilo invisible no es que la fábrica yo no sé no sé si es que no tienen insumos pero es que la fábrica no tiene entonces no hemos podido conseguir en ningún lado bueno voy a poner una puntada que es la que me gusta ya la he puesto en las otras en las otras mmm uniones y es la la 13 entonces pongamosla acá vengan aquí si mejor pongo la mesa de extensión porque me queda como colgando ahí la tela y me cuesta trabajo bueno entonces pongámosla aquí lo acomodo bien y entonces con la puntada de número 13 la puntada de número 13 va a un lado a un otro al otro si quieren un zig zag también funciona muy bien metemos el alfiler vale bueno bueno que más me preguntan ahí extraña la voz dulce yo también listo miren entonces ya nos quedó quitemos esto aquí y miren entonces como nos quedó miren que bonito que tenemos los alfileres nunca dejen alfileres sobre la mesa de corte porque ah bueno mirenla aquí de frente porque puede pasar uno con la cuchilla y la daña listo miren esa belleza voy a correr esto un poquito para que lo vean mejor aquí ahí tal vez miren entonces que sigue pues vamos a transferir el dibujo para saber donde van cada una de las partes y ay mentiras todavía nos falta algo miren bueno miren aquí ya tengo todas mis partecitos que nos falta pues nos falta el árbol no lo hemos hecho yo ya adelanté este el tronco mírenlo aquí está el tronco si ven me encantó esta tela porque es una tela como como si pareciera madera es genial me encantó entonces acá el árbol lo vamos a hacer diferente venga les muestro ah miren la tela aquí de mano miren la tela de madera tan chévere viene así entonces de ahí saqué el tronco dejémosla por acá vamos a hacer mmm el árbol en este color ¿cierto? venga quitemos aquí quitemos esto acá lo voy a hacer mmm donde tengo lo voy a hacer con guata porque quiero que me quede más gruesito ¿si ven? entonces cojo mi tela la pongo así derecho con derecho así más o menos ahí me queda bien y vamos a mmm ponerle la guata debajo entonces espérenme espérenme yo dejé la guata bueno vamos marcándola aquí voy a sacar el cuadradito que necesito aquí aquí miren dejándole costura porque como lo vamos a coser entonces yo voy a necesitar yo voy a necesitar dejarle costura entonces podemos marcarlo bueno aquí está el esfero podemos marcarlo o si uno quiere también puede dejar el papel y luego lo lo arrancamos lo quitamos pero entonces vamos aquí a ver para que lo vean bien lo acercamos ahí me está brillando ahí ya queda mejor y entonces aquí lo marco porque ¿qué quiero? quiero que el árbol me quede como gordito por eso le quiero poner la guata entonces ya ya traigo la guata porque creo que la dejé en otro lado y les muestro como va ahí ay yo yéndome y lo tenía aquí a mi lado aquí está la guata mírenla aquí está la guata bueno miren acá trato entonces voy a sostener voy a dejar el papel como para que lo vean bien mírenlo aquí cortemos también la guata para que para que cuando lo pase ahí a la máquina no sea como todo tan grande ¿qué vamos a coser? vamos a coser únicamente lo que tiene onditas aquí 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 y acá acá lo voy a dejar sin coser porque eso va a quedar en el orillito de la figura entonces no es necesario vamos a quitar el hilo invisible y vamos a dejar el hilo gris acá bueno ¿qué nos dicen? por favor ¿nos podrías dar la referencia de la tela del árbol? claro Alejandra déjame yo la busco y ahorita entonces te la doy para que sepan cuál es la referencia es que se ve muy natural ¿cierto? se ve muy chévere entonces vengan enhebramos aquí estoy poniéndole a la máquina el hilo gris porque vamos a coser con la guata si vieron que puse la guata debajo miren la tela está aquí derecho con derecho y la guata está aquí debajo entonces acá y ya les muestro la cámara les muevo la cámara para que lo vean mejor que es nuestro aquí mirenlo ahí y entonces como les dije las curvas eso es lo que voy a coser ay esperenme que tengo no cambie la puntada tenemos que ponerlo en la puntada recta ahí ahora sí entonces voy a aquí clavo la aguja cuando doy la vuelta para que sea más fácil así así voy dando la vuelta ahí voy dando la vuelta acá y aquí ya termino listo ahí ya me quedó la quito acá y entonces lo que voy a hacer es que ahora voy a cortar todo guata y tela bueno quitemos aquí ya esto mirenlo y voy a cortar dejando poquitica costura porque como tiene hartas curvas y también tiene guata miren aquí está la guata entonces nos toca dejarle poquita costura para que cuando lo vayamos a voltear sea mucho mucho más fácil entonces voy aquí dándole ay miren aquí me quedó como una puntica eso ahí ya quedó mejor y ahorita ay que casi la 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 y aquí si nos vamos recto de un lado y recto del otro por por las partes rectas esas partes no las no las coso por ahí lo volteamos entonces miren lo coso y lo volteo y le sacamos bien todas las las punticas acá las onditas así acá todas las onditas Marta me pregunta que cuál es la referencia de la guata es la guata 300 Marta que no es tan que no es tan gruesa pero que tampoco es pura pura elgadita miren ahí ya nos quedó entonces ahora sí ya tenemos todas nuestras partecitas y ya lo podemos empezar a armar pero antes se acuerdan tenemos que transferir el dibujo entonces vamos a pasar esto para acá mirenlo aquí ya está así nos debe quedar voy a sostenerlo aquí con alfileres ok y pongamos otro alfiler por acá que nos quede derechito ahí espérenme que esa esa línea ahí no me está quedando bien ahí es si ven la línea me debe quedar sobre la línea del verde me estaba quedando abajo pues la sostengo acá y vamos a poner nuestro papel transfer que de ay miren encontré zapato que nos hacía falta miren buscando otra cosa encontré zapato bueno aquí está nuestro papel transfer entonces el papel transfer bien oscuro en la parte de abajo bien clarito en la parte de arriba aquí ya está ay a ver miramos que por aquí como que se acercó margarita ay perdón acá ahí será que margarita no se escucha o no que parece que volvió no responde no responde bueno entonces ¿dónde está lo aquí estamos ah ya volvieron bueno entonces ahí me pueden seguir ayudando con las con las preguntas mientras yo voy aquí voy marcando voy a ver si se ve porque como esta tela es bien oscurita sí pero Diana me pregunta doña Marta ¿cuál es la referencia de la guata? ah sí esa ya la había contestado margarita es 300 es la guata 300 la que estamos utilizando aquí esto que no es tan gruesa pero tampoco es tan delgada entonces esa 300 nos queda perfecta para el árbol porque ahorita que pongamos el árbol mírenlo ahí está vamos a tratar de pasar no coserlo por la orilla sino por dentro haciéndole así como las otras puntitas para que nos quede bien hermoso muestro yo voy revisando que si esté marcando ay venga que ahí no les estoy doña patricia ¿cuál es el total del cuadro? 13 por 13 te debe quedar todo el cuadro te debe quedar de 13 por 3 ¿listo? yo por eso saqué como de 8 la parte verde y la otra parte sí lo que más me gusta de esta cosita de esta herramienta nueva que andamos estrenando es poder marcar todos estos diseños sin tener que rayar mi dibujo porque yo siempre terminaba rayándolo porque no sabía que esto existía doña daisy dice que muy lindo trabajo diana ay que bueno daisy muchas gracias bueno listo no marquemos el arbol porque se si es fácil de ver listo doña angela dice es espectacular gracias dianita por compartir tus conocimientos ay con muchísimo gusto con muchísimo gusto me encanta que ustedes se alegren de ver todos estos trabajos que se entretengan que les sirva que las haga felices porque en estos tiempos en los que toca estar o encerrado o guardado o cuidándose pues que chévere uno poder ver y hacer lo que a uno le gusta ¿cierto? bueno vamos a empezar a pegarme una de las partes empecemos con la niña miren siempre me gusta empezar como desde desde abajo como de abajo hacia arriba entonces un zapato ahora desapareció el otro zapato vamos poniendo aquí está el otro zapato vamos poniendo los zapatos del niño que los tengo aquí a la mano como la como la como la tela verde es bien oscura por eso pensé en en no esta tela tan oscura entonces miren aquí va esto miren como les dije el niño trae una pantaloneta entonces está en estos piecitos miren 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 inclusive se despega más entonces aquí va uno miren aquí aquí miren 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 de una vez entonces la pantaloneta miren 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 Ay, no, esperen que ya, parece que los estuviéramos como descubriendo, ¿cierto? Miren, a medida que vamos poniendo cada partecita, se van como descubriendo cada muñeco. Y ahora ponemos este aquí. Mírenlo, miren qué bonita quedó esa combinación. Y esto va aquí. Ah, pero ¿qué? Me faltan las manos del niño. Aquí va una. ¿Ah? Mirenla. Porque los niños van como cojitos de la mano. Esta, esta es la de, ay, qué bello se va bien. Esta es la de niño. Esta manito va como todo. Después uno le borda, digamos, eh, espérenme. Loña Gena dice, ¿quiere ella comprar esas mismas telas? ¿Las venden? Claro, sí, señora. Espérenme que les quiero mostrar algo. Miren, el saco trae una línea acá, la manga trae una línea acá y otra línea acá. Cuando lo vayamos a coser, tenemos que separar todas esas líneas, ya sea bordándolas o cosiéndolas, pues, a mano. ¿Sí? Porque ahorita se ve como raro. Claro que las vendemos. Yo siempre utilizo todas las telas que, ay, no he planchado esto, que vamos a necesitar. Yo siempre las encuentro en el almacén. Bueno, hay unas que se nos agotan, digamos, se nos agotó la del cielo, pero tranquilas que ya nos van a llegar. Lo que pasa es que se demora. A ver, ¿qué pasó? Pues que necesitamos la tela del cielo urgente. Entonces no la tienen, entonces la están haciendo, entonces hasta que no esté esa tela, no nos mandan todo el pedido. Entonces, pues, está un poquito demorado. Pero vamos a ver si conseguimos dos telas de cielos también muy hermosas. Pero sí, ustedes consiguen todo. ¿Dónde lo consiguen? Pues en nuestra página web www.industriaspicolo.com. Ahí se meten y ahí encuentran todo el catálogo de telas que nosotros tenemos. Espérenme, yo pongo esto aquí, que aquí no sé cómo va esta mano. Ah, ya vi. Va aquí. Mírenla. Listo. Y de aquí. Dale, la manito. Doña Daisy pregunta, ¿tienen el paquete con las telas, el papel y los moldes? No, así como un paquete así armado, no. Tú puedes, si quieres, puedes hacer ese pedido. Puedes pedir todo. Pero así que tengamos un paquete armado, no, no, señora, no. No lo hacemos así porque no siempre necesitan todas las telas. A veces tienen telas rosadas. A veces le quieren poner mejor lila porque les gustó más así. Entonces, por eso no es que lo tengamos así armado. Bueno, miren, tan divino. Ahora vamos a poner el tronco de este lado. Bueno, aquí. Más o menos como por acá y el árbol va a ir por acá. Vamos a acomodarlo un poquito más arriba. O acomodémoslo. No, así como estaba, estaba bien. Pero un poquito más arriba para que no nos tape en uñe. Esto lo voy a sostener con un alfiler que después, cuando lo vayamos a coser, lo pegamos bien. Y el resto, sí, ya puedo coger mi planchita. ¡Ay, qué belleza! Y empezar a pegar cada una de las partes. Mírenme aquí, esta manito que se vea bien bonita acá. Ahí se ve bien. Entonces, ahí la voy pegando. Esos encajes hacen que se vea muy divino, ¿no? Aquí. Bueno, esto también queda sueltico. A ver, acomodamos aquí. Porque yo quería, cuando ponemos encajes, me gusta que la... Que quede como sueltico. Entonces, miren, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coser únicamente aquí. Para que esta parte quede suelta. Lo mismo, esta parte va a quedar aquí como sueltica. Entonces, uno le pasa la costura como por los lados. Nada más para que quede como levantado. Doña Gloria comenta, Diana, qué lindo trabajo. Como todo lo que hace. Mil bendiciones. ¡Ay, muchísimas gracias por todas estas bendiciones! Siempre busco que los diseños nos queden bien hermosos, nos queden diferentes a lo que ustedes hayan visto por ahí. Que no sean siempre, siempre el mismo dibujito, algo así. No, yo busco sacarles diseños diferentes y busco siempre enseñarles cosas nuevas cada vez que hacemos una aplicación, como para que no sea siempre la misma. Entonces, gracias, gracias, gracias por todas estas bendiciones tan hermosas. Doña Marta pregunta, ¿estas telas de algodón destiñen o se encogen? Encogerse no, pero pueden desteñir. Entonces, por eso siempre les recomiendo, antes de empezar cualquier trabajo, que ustedes las laven. No las tienen que echar en agua, no las tienen que echar en la lavadora con jabón y todo eso, no, no hay necesidad. Solo las tienen que poner en un recipiente con sal o con vinagre. La sal y el vinagre hace que se fije el color. Entonces, digamos, los rojos son peligrosos, los azules oscuros son peligrosos, pueden desteñir, pero yo no sé cuál tela me va a desteñir y cuál no. Entonces, es mejor lavarlas cada una por separado, porque si ustedes las ponen juntas y una destiñó, pues dañó las demás. Entonces, deben tener muy en cuenta eso, ¿listo? Siempre, siempre, eso no va en la calidad de la tela, es que las telas hay que lavarlas, porque no vaya a ser que ustedes armen toda una colcha y luego cuando la fueron a lavar, la colcha destiñó y quedó toda rosadita o quedó toda azulita o quedó así. Entonces, siempre, a uno le da pereza, pero toca hacer. Vean, le paso otra vez, que la plancha estaba como medio apagada y yo decía, pero esto ¿por qué no pega? Es que la plancha se apaga. Doña Alicia pregunta, ¿la muñequita tiene manito del otro lado, Diana? No, del otro lado no, no tiene, vénganse. Mírenla, mírenla que solo tiene de este lado, de este lado la manito va como en la parte de atrás, porque ya va caminando como hacia un lado, entonces no lleva. Pero miren, entonces, aquí como nos quedó, espérenme, la levanto, levantamos aquí un poquito para yo poderla levantar y mostrársela. Mírenla, ya nos quedó. Entonces, ¿qué tenemos que ponernos a hacer? Coserlo. Yo voy a coser todo lo que es el niño, lo voy a coser con hilo negro, ¿sí? En la puntada del filete. Y voy a coser todo lo que es la niña con hilo matizado, voy a estrenar hilo matizado, miren, por aquí lo tengo. Este color me gusta mucho, esta combinación me gusta mucho. Entonces, voy a estrenar hilo matizado y toda la niña la voy a hacer en el hilo matizado con la puntada de filete también. El árbol también, punta de filete, pero negra, se la va a hacer negra o de pronto café. Y aquí voy a mirar si tengo un hilo verde o si no lo hacemos con el matizado. Le hacemos así como si fuera como otras ramitas. Diana, doña Lorena pregunta, ¿qué cantidad de tela, cielo y base se gasta para la colcha? Lo que más van a necesitar es cielo, porque es lo que más estamos usando y siempre utilizamos el mismo. Entonces, yo les recomiendo que por lo menos un metro, porque además siempre lo tenemos que utilizar de forma horizontal. No es como la tela verde, por ejemplo, que yo la puedo coger para un lado o para el otro. De los verdes, es que yo estoy utilizando diferentes verdes. Entonces, con un cuartico de unos tres verdes es suficiente y ahí te sirve como para varios diseños. Muestren yo, las miro. Bueno, miren entonces, miren la belleza. Quedó espectacular, ¿cierto? Entonces, yo ahorita me pongo en la máquina juiciosa a coser lo que es la parte de las manos. Si no me gusta hacerla con hilo oscuro, me gusta más hacerlo con el hilo invisible que se ve más. O sea, no se ve. Entonces, va a quedar más bonito. Y bueno, recuerden, mañana tenemos tres cosas. Tenemos sorteo. Recuerden que puede participar toda Colombia. Vamos a rifar la brujita. Entonces, deben poner el comentario, me gusta y compartirlo para que puedan participar. Mañana Marta nos va a enseñar a manejar un pie como de sesgo, le entendí yo. Ahorita les pongo la publicación porque es para como, sí, para poner sesgos como en las orillas. Y mañana vamos a hacer una figura divina en Felti. Se las voy a mostrar. Miren esta belleza. Uno generalmente en Halloween hace brujas, hace espantos, pero resulta que el Halloween también es de calabazas. Miren la que por detrás tan hermosa. Entonces, yo decidí que iba a hacer una calabacita de Halloween para poderla así colgar. Entonces, le vamos a poner un hilito aquí arriba para que ustedes la puedan colgar. Ya se las muestro de frente, de lado, para que la puedan ver bien. Bueno, mañana vamos a hacer esta belleza de Felti. Sorteo y con Marta. Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta? Bueno, doña María dice, ¿de dónde sacará tantas ideas que la felicitan? Ay, tan bonita. Muchas gracias. Yo, juiciosa, yo me pongo y me pongo a pensar y de un libro y del otro y de todas partes. De todas partes, sacamos ideas para hacer cosas bien, bien hermosas que les gusten harto. Muy linda la calabaza. Hermosa, es cierto. Miren esa, además es pequeñita para que uno la pueda colgar fácil donde uno quiera. Mírenla toda, lo hermosa. Pues es como del tamaño de mi mano, mírenla. Más chiquitita que mi mano. Bueno, recuerden que si quieren el molde de nuestras muñecas, miren esta belleza, lo pueden comprar en nuestro Facebook. Entonces ustedes se meten al Facebook, ponen Industrias Piccolo y lo primero que les aparece es eso. Pueden comprar el curso completo que les vale 180 con 16 clases y les llega todo. O pueden comprar una por una que les vale 15 mil pesos nada más. Si están dentro de Colombia, si están fuera de Colombia, el curso completo les cuesta 50 dólares. 16 clases con todos y 14 cuáles son moldes. O un moldecito les cuesta 5 dólares. Listo, así de fácil y les va a llegar a su correo electrónico. Entonces las dejo para que trabajen. Mañana nos vemos haciendo fentin. Y feliz puente a las que se van a poner a trabajar en todas sus muñequitas. ¡Chao!